Monte que te vas muriendo Monte que te vas de a poco No permitas que ese loco resplandó De tu belleza Que llenó de fortaleza Mis largas horas amargas Se muera con tu descarga Monte de mi corazón A vos te doy La razón Mi canción Seguiré La lucha es larga Vivimos en este suelo Gracias al agua que llueve A las alas que se mueven Al viento que peina el aire El dorado con don aire Es tigre del Paraná Pero si el monte se va El tigre ya no es posible Cuando el monte Vivo está Monte de mi corazón 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 Monte de mi corazón